Si, sabes que ya llevo un trato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el emano y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo que pasarlo si es el abuso Ya, ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quieto, malo, sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tú pero quiero ser tu ritmo Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito 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 Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tú pero quiero ser tu ritmo Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que me des tu peligro Despacito Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Taki-taki 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 El puri sobresale de tu traje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki 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 Rumba Whoa-oh-oh-oh I am music I am flows Boy He say he wanna touch it And tease it And squeeze it With my piggyback He's hungry My nigga You need to beat it If the text ain't freaky Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki Taki-taki Rumba Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki 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 Quiere un besito a un naki Ure flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la etiqueta Jenny Llegaron los Ananaki Y no le bajes El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Taki-taki-taki-taki-taki-taki-rumba Báilame como si fuera la última vez El puri sobresale de tu traje Y enséñame ese pasito que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el neno trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje